Música Música Hemos dado un paso importante con estas obras porque lo que vamos a conseguir es eso, abrir el centro... El proyecto de la ciudad, el proyecto de Estados Unidos Además tenía que ser así para que todos los ciudadanos después puedan disfrutar de su centro histórico La cantidad de turistas que ahora visitan nuestra ciudad, el espacio abierto que ha quedado y cómo transitan pues nos hemos ganado todo, los comercios se han revitalizado, hemos conseguido que los centros tomen vida Música en el lugar donde se ubican los distintos monumentos, el patrimonio de la ciudad pues era necesario revitalizar ese centro histórico y ahí era necesaria también la participación de todos los directivos Música Recuerda que la Comisión Informativa, el Consejo Local de Participación Ciudadana contamos con los comerciantes, contamos... al final ha sido un proyecto consensual, no un proyecto de alguien por tanto de ese cambio que ha experimentado la ciudad en continua evolución porque toda la ciudad está en continua evolución que en este caso ha sido un radical casi de un día La transformación que sufre Lucena con el Urban 1 con el que acabamos de finalizar, dentro del cual se encuentra toda esta reforma del centro por ejemplo, junto al Urban 2 que tú acabas de hacer preferencia ahora mismo Juan desde luego va no solo ya a dejar en nuestra ciudad en torno, sumando los dos allá 15 o 16 millones de euros, sumando toda la inversión que se hace sino la impronta de una ciudad nueva y reforzada Incluso si, no solamente ya hablamos de centro histórico, que a mi me encanta porque creo que ha quedado muy bien, hemos sido capaces de cerrar barrera arquitectónica Recuerdo la Plaza San Miguel como estaba, la cantidad de escaleras que había que bajar ahora tiene acceso mucho más rápido a cualquier otro punto y eso también realza, que es lo que más me ha llamado la atención, el castillo que es un bien patrimonial que ahora goza de mucho más esplendor De hecho esa era la idea, hacer que el castillo fuera el centro de todas esas reformas y el realce tanto del castillo como de la iglesia de San Antonio que son los dos grandes patrimonios monumentales que tenemos en nuestra ciudad han sido dos proyectos, porque no ha intervenido una sola línea de financiación porque la obra ha sido posible gracias tanto a la red de ciudades media como a los fondos FEDE en el plan Urbano que ha costado otro elemento singular dentro de toda esta historia, que es el auditorio municipal el palacio erizana, el palacio erizana, antiguamente teníamos otros teatros pero ahora solamente teníamos el palacio erizana y se ha quedado un tanto soleto ya no respondía a las exigencias, a las necesidades culturales que demandan también la ciudadanía que es un rescato histórico y la vida que le hemos dado al centro se muestra en nuestro punto Claro, porque además se intentaba eso, el centro histórico cuando se diseñó en su momento pues respondía a una exigencia y eso ahora al final lo que resulta es que se hacen más incómodos y esto lo importante es que es el primer paso, tenemos que seguir avanzando y vamos a seguir dando más pasos lo que hemos aprendido en la mitad del coso, pero nos queda la otra mitad efectivamente, en un arreloj, aparte de quedar justo al castillo, nos queda la otra mitad del coso todo lo que es la calle Vallesteros de la Ronda Atrapado completa, calle Santa Marta por tanto ya con esto vamos a dar cobertura a todo el centro, completamente real también la calle Cabellana, la calle San Pedro, la calle Las Torres un nuevo reto, ahí estamos, disfrutémoslo todo porque de nuevo con muchos índices es para eso, para disfrutarlo